En el 97.1 de la frecuencia modulada. Radio Cristiandad. Solo la verdad, aunque duela. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo nos encontramos en el domingo decimocuarto después de Pentecostés y vemos en el Evangelio de hoy la parábola de nuestro Señor en el Evangelio de San Mateo. ¿Cómo no se puede servir a dos señores? ¿Cómo no se puede servir a Dios y a las riquezas? Las riquezas, el dinero, la fortuna, con lo cual todo se compra, todo se puede en el orden material. Pues las riquezas, el dinero, representa todos los bienes. O podemos adquirir o nos da acceso a todos los bienes que necesitamos. El vestido, la comida, el techo, todo lo que nos permite vivir con decoro. Y sin embargo, nuestro Señor hace énfasis. En primer lugar está la solicitud terrena, la preocupación desmedida, sabiendo perfectamente nuestro Padre Celestial que las necesitamos, pero que no las busquemos en sí mismas y por sí mismas, ni que estemos preocupados tras de ellas. Porque primero está el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás es como añadidura. Entonces, queda claro, y se puede tener solicitud terrena, sea uno rico o pobre. Porque hay ese apego a lo material, a los bienes de consumo, como podríamos decir hoy. Y siendo ricos o pobres, está mal. Que lo tengamos en primer lugar. Que sea nuestro móvil. Que no sea una añadidura, sino un fin. Y dejemos de buscar el reino de Dios. Invertamos la cosa, el proceso. Y esa inversión es lo que nuestro Señor condena. Además, es sabido que esa solicitud terrena se cristaliza en la avaricia y la codicia. Uno de los siete pecados capitales. Y como el hombre tiene tres bienes. Bienes del alma, bienes del cuerpo y bienes externos. Están los pecados capitales del alma, la propia excelencia y el honor. Entonces, por eso, orgullo y vanagloria. Procura desmedidamente ese bien de la excelencia propia, del honor. El pecado típico es el pecado típico de los espíritus puros. Que no pueden pecar de gula, de fornicación, de lujuria, de avaricia. Pues no tienen materia. Son espíritus puros. Pero nosotros tenemos un alma inmortal. Que no es lo mismo que el alma mortal de los piojos, ratas y animales. Ni de los vegetales. Son almas, principios de vida, vegetal, animal. Pero nosotros, nuestro principio de vida es, además, intelectual, espiritual. Porque inteligir es una actividad espiritual. Yo no tengo la casa, el árbol, el cielo que conozco, la montaña que conozco en la cabeza. No cabría. Lo tengo, lo poseo, en la idea, en el concepto. Y eso ya no es materia. Y está el querer. Entonces, esas dos facultades, ya no son vegetales, crecer, engordar, no son animales, sentir, sentir, ver, oír, como un perro ve, oye, entiende la orden que se da. Pero no intelige. Él no entiende. No razona. No quiere. Y por eso los animales tienen los instintos. Entonces, conocen y quieren por instinto, no por conocimiento, de causa y fin. esa es toda y la gran diferencia. Entonces, son almas mortales, materiales. en cambio, la del hombre es inmortal, no muere. Por eso se dice la resurrección de la carne, porque lo que muere es, es el hombre, pero no su alma, sino el compuesto humano de carne, de naturaleza humana, representada en el cuerpo, la carne, y el alma, el alma no resucita. Por eso es más preciso decir la resurrección de la carne que de los muertos, aunque se usan los dos. Pero la de los muertos por la carne, porque el alma no resucita, porque no muere jamás, salvo la muerte en el sentido espiritual, de la pérdida de su fin por el pecado mortal, y después la condenación eterna. Pero hay esa condenación eterna porque es inmortal. Y así el hombre es ese encuentro de todo lo espiritual, como lo son incluso los ángeles, y todo lo material, como el resto de las cosas que hay. Y así entonces, los bienes del alma, los del cuerpo, la gula, la lujuria, la procreación, y tenemos los otros pecados capitales de lujuria, de gula, y hay otros pecados que son de los bienes externos, las cosas. Y entre ellos tenemos la avaricia. El ávaro, como dirían por ahí los campesinitos, pobrecitos, bueno, a la gente hay que enseñarle a hablar. Es una caridad. Ante un ignorante, inculto, que pronuncie mal, uno le repite la palabra pronunciándosela bien, y no uno degenera las palabras. Porque la cultura se impone por encima de todo, y es un deber y no una ofensa. Y el que se ofende entonces es un ignorante que quiere imponer su ley y eso no. Entonces, no es ávaro, sino avaro. Pero bueno, los ávaros es esa avaricia desordenada, ese apetito, ese afecto, no ya por lo de orden del alma espiritual, no por lo orden del cuerpo material, sino de los bienes externos, pero que satisfacen las necesidades del cuerpo y también la del alma. porque si no como, no pienso, porque me muero y se acabó. Entonces, la avaricia que conlleva esa codicia, ese apetito, esa concupiscencia desordenada de cosas externas. Y todo eso se consigue, se obtiene por las riquezas o el dinero, que todo lo compra hasta el alma del hombre. Y de ahí viene la prostitución. no es solamente la mujer que se prostituye carnalmente por la pecunia, el dinero, que le es propio, pero indebido, pecaminosamente. Hay muchas y peores corrupciones y prostituciones, por eso dijo nuestro Señor, primero serán, entrarán al reino de los cielos las prostitutas, dice, no lo digo yo. Porque esa es la más chocante y más evidente, pero la prostitución del alma es mucho peor. Y peor el que vende la religión por dinero. Vemos hasta dónde se llega. Entonces está la prostitución cultural, que es la peor de todas, cuando traficamos con la religión, cuando vendemos a Dios y la iglesia. no ya ni nuestro cuerpo, ni nuestra familia, ni la patria, sino la iglesia. hasta dónde llega. Y por eso dice nuestro Señor lo que dije. porque una mujer se puede arrepentir y el otro también se puede arrepentir, pero es mucho más difícil porque la corrupción es espiritual, ya no es carnal, no se ve. Y cuántos prostitutos hay, no solamente como lo dijo John Swinton del New York Times, del siglo pasado o antepasado, de los periodistas y caen todos los de los medias o medios de difusión masiva que no dicen los diarios, las revistas lo que debieran, sino por los que quieren aquellos quienes le pagan, pero no solamente los periodistas, los políticos instituidos de doctores para colmo, y por qué la gente le camina a esos prostitutos politiqueros, porque son igual de corrompidos siendo pobres, solicitud terrena, no ponen su corazón en el reino de Dios y se vuelven pobres y miserables, y aquí está toda la cuestión social, marxista, comunista, económica, y no me salgan por ahí como alguno podría decir, bueno, nuestro Señor estaría fomentando qué, o la Olga Nacería, la pereza, no, hay que trabajar pero sin solicitud terrena, y los grandes pecados de avaricia, todas las guerras, por poseer, matando y chupándose la sangre de los demás, por eso decía San Juan Crisóstomo, detrás de toda gran riqueza fortuna hay un crimen, porque se conculca la justicia, la avaricia, cuando vulnera la justicia, el bien común, es pecado mortal, señores, y no es robar, aunque puedo robar por avaro, pero sin robar puedo ser igualmente avaro, y vulnero la justicia, y si eso se instituye como patrón económico financiero, tengo el capitalismo judaico liberal, y esa fortuna es lo que determina la salvación, porque son las arras de mi salvación, eso era lo que pensaba el calvinista judaico calvino, y todo el protestantismo detrás, el éxito material, se salvan los ricos y se condenan los pobres, los sevionitas decían que se salvaban los pobres y se condenaban los ricos, en la época de nuestro señor, ahora con el judaísmo calvinista, al revés, no son los pobres sino los ricos, y a ese liberalismo capitalista judaico, le tiene que salir un hijo, el comunismo, el proletariado, que no son los pobres, que no son los obreros, sino que es todo ese pueblo sin Dios, eso es lo que caracteriza al proletario, la pobreza, vuelta institución, por el liberalismo, que genera más pobreza, y sin Dios, ahí está Karl Marx, y compañía, pero todos igualmente avaros, y capitalistas, tanto, el del individualismo liberal, como el del comunismo, capitalismo estatal, o de partido, porque Fidel Castro no fue ningún pobrecito, Cuba vivía muerta de hambre, pero él como rey, y su hermanito igual, Stalin y Lenin lo mismo, y lo mismo todos estos comunistoides, es la misma mentira, pero cuaja, porque los pueblos dejaron de ser cristianos católicos, porque una pobreza bien llevada en la circunstancia actual de la caída del hombre, me santifica, porque por el trabajo honrado, no tengo tiempo para lujos, y me puedo más fácilmente salvar que si soy rico, y si no denle a un pobre, vuelto traqueto por la droga, o que se da gana una lotería, a ver qué hace con el dinero, no lo utiliza para hacer una gran biblioteca, una gran catedral, y termina muriendo, como vemos, miserablemente, nuestro Señor no dice que ricos y pobres, que la pobreza sea buena, no, ni que la riqueza sea mala, no, eso sería un pensamiento dialéctico comunistoide y liberal en sus extremos, pero dada la circunstancia de la caída del pecado, la pobreza bien llevada, no la miseria, que es distinto, enaltece y fomenta la virtud, lo que pasa es que hoy en día es miseria, lo que vemos, es inseguridad, por eso nuestro Señor quiso ser, nació y murió pobre, la Virgen y San José eran pobres, no eran miserables, muertos de hambre, que vivían en la inseguridad, era carpintero, tenía una profesión, por eso no me gusta el término de San José obrero, porque no pusieron San José artesano, no es que tiene que ser obrero, porque, bueno, metida de pata de Pío XII, perdónenme, porque el concepto obrero, tiene una connotación actual, muy distinta, y es la connotación que da la dialéctica marxista, porque yo puedo ser un artesano y en ese sentido un obrero culto, pero no, la idea que se tiene es de un obrero inculto, y encima oprimido por el capitalismo liberal judaico, entonces no es lo mismo, pero para quitarle la fiesta del primero de mayo de los comunistas San José obrero, pues digamos artesano y se acabó, para quitarle esa connotación económico comunista marxistoide, me parece a mí, entonces la avaricia, atesorar riquezas que ni aún necesito para mi legítima subsistencia de acuerdo a mi condición, y oprimo el bien común, pecado mortal grave, y eso no se ve, y sin embargo es mucho peor porque cuántas guerras, cuánto desbarajuste social, cuánto problema económico hay, si se buscara primero el reino de Dios y lo demás por añadidura, siendo rico o siendo pobre, y eso haría que los ricos no sean tan ricos ni los pobres tan pobres, estaría un poquito más equilibrada la cosa y sería menos opresiva e injusta, y todo esto claro engendra injusticia, se vulnera el bien común, pero no lo vamos a arreglar con el comunismo hijo de una prostituta que es el liberalismo judaico protestante, las cosas claras, por eso los imbéciles de la tfp, como dijo el doctor caponeto y me alegré cuando lo oí no sabía que la tfp impugnaba al padre me envía el socialista, no sabía yo eso, era lo que faltaba, y vea la tfp si no posa aún de tradicionalista, por eso yo estoy convencido que Plinio Correa de Oliveira era de estirpe judaica, jamás habló contra el judaísmo, un anticomunismo, sin su madre, sin su fundamento, por eso nunca los atacó, y por eso los de la tfp imbéciles al cuadrado, y posan de tradicionalistas, si no posaran de tradicionalistas, ni los nombro, porque ni merecería, pero dicho sea de paso, el padre Julio Belmiel que no van a decir de mí, y que lo digan con nombre y apellido, a ver cómo les va a ir, entonces, mis estimados hermanos, nuestro Señor está condenando la solicitud terrena, y dentro de esa solicitud terrena, ese gran pecado capital de la avaricia, de la codicia, de la posesión de bienes externos, vulnerando la justicia y el bien común que la justicia procura, se ha olvidado eso, y tanto procura que yo diría que por eso se usaba la palabra justicia y se usa en las escrituras y es verdad para la santidad, pero no puede haber santidad si yo no soy justo en el orden del bien común terreno, y por eso se identificaban pero si yo tengo un concepto de la justicia separado del bien común y es simplemente la ley sin el bien común que procura la ley es muy fácil que los doctores eclesiastos que os digan no, hay que distinguir la justicia en las sagradas escrituras es la santidad y la gracia pero no es la justicia de por aquí hasta donde diría yo me atrevo a decir sería una cuestión para hacer una tesis y yo no le voy a gastar por el momento neuronas al tema pero me pregunto si no por eso también los doctos en la iglesia dicen no, no tiene nada que ver con la justicia de la tierra si tiene que ver porque yo no puedo ser un injusto en el bien común político social en esta tierra y ser un santo o esa es la santidad protestante judaica o la que fuera pero no la católica apostólica y romana la única que es pero hasta donde van las cosas porque si yo tuviera de la justicia no la ley positivista sino la ley en orden al bien común que procura la ley y la justicia que con su derecho salva al guarda sería muy distinto y no tendría ningún inconveniente decir si es la justicia sobrenatural la gracia pero también supone la otra el alma supone el cuerpo la gracia supone la naturaleza no es en el aire pero estas disc crepancias y distancias ya van indicando como ha habido hace muchos siglos atrás una cierta desviación que después se va acentuando y así entonces la justicia bien y totalmente entendida me sirve tanto para el bien común natural y como al bien común sobrenatural la gracia de Dios y no habría oposición sino implicancia que es muy distinto aunque de cosas distintas pero una absorbida reasumida en otra realidad superior entonces nuestro Señor no fomenta ser holgazán ser perezoso o creer que el trabajo es producto del pecado no el trabajo con el sudor es producto del pecado pero el trabajo en sí no parir con dolor pero el parto no es producto del pecado el dolor es muy distinto porque el hombre tiene que trabajar intelectual y materialmente ahora en un paraíso el trabajo es mínimo coger levantar la mano pero hay un trabajito no espero que la manzana me caiga y caiga otra encima y me la hunda y no tendré que por lo menos el trabajo de masticar porque si no me ahogo pero no es lo mismo en una tierra maldecida que ya no produce exuberantemente que necesita sudor esa es la parte pues bien queda claro entonces como nuestro señor condena la solicitud terrena y por ende la avaricia la codicia que es un pecado que trastorna toda la economía y todo el orden social no habría liberalismo ni habría comunismo si si no fuera así queda claro de aquí podríamos decir muchísimo más de todos modos en nuestro caso concreto que hacer saber como católico que la pobreza me ayuda no la miseria la pobreza a ser virtuoso dada la circunstancia el accidente del pecado que se produjo y de todo lo que de allí se deriva por eso el hombre no nace bueno como dijo ruso entonces queda clarísimo y habría mucho que decir pero hay otra cosa más mis estimados hermanos que con esta parábola nuestro señor de no servir a dos señores está además condenando al católico liberal y eso nadie lo dijo no pero está claro yo no puedo servir a dos señores el católico liberal sirve a dos señores le pone una vela a dios y otra al diablo combinaciones conciliación y está claramente condenado todo el liberalismo católico cae por su propio peso condenado por esta parábola adiós porque detrás de las riquezas está satanás que es el príncipe y el dueño de este mundo y por ende de sus riquezas al punto que le dijo a nuestro señor todo esto te daré si me adorares está claro no me estoy inventando nada otra cosa es que no se reflexiona y como el catolicismo liberal es materia común más de lo que creemos por eso no se dan o no nos damos cuenta y no le puedo poner una vela a dios y otra al príncipe de este mundo con todas sus riquezas católico liberal condenado y por eso la fraternidad la fraternite neo fraternidad de monseñor fele y smithberger y compañía no la de monseñor lefebre como los imbéciles de foro católico y me meto con ellos y si se meten conmigo con nombre y apellido pedazo de judíos antijudíos para ser judaísmo que que condenan a monseñor lefebre el mal no viene de ahora sino desde el principio no señor la compañía de jesús no es san ignacio en primera instancia si pero lo que yo conozco hoy de compañía de jesús nada que ver entonces distingamos y si yo no distingo tengo un problema mental pero monseñor fele eso es lo que quiere católico liberal monseñor williamson la misma cosa católico liberal aunque ahora está dándole duro con los dos últimos eleison y por eso no me quiero meter con él porque no están ni mal están hasta bien pero él no dice que él también es un acuerdista él aceptó en principio el derecho de la nueva misa aunque no la diga entonces que habla aceptó que estaba excomulgado que dice que se oponga y bueno y no dos prostis no se pelean en la calle y hasta a veces por el mismo botín y voy a creer yo en peleas de prosti esa es la pelea y me perdonan de Monseñor Williamson como Monseñor Fellé y si no fuera así ¿por qué me excluyen? ¿por qué no nos integramos? ¿por qué sus cuatláteres? ¡ah no! yo estoy como Monseñor Williamson ¿ah sí? y en contra de mí pues tu abuela está clara la cosa otra cosa es que no se den cuenta le demos tiempo tiempo al tiempo bueno pero no voy a creer yo en peleas de prostis porque tanto Monseñor Fellé como Monseñor Williamson aceptan el principio y ambos van corriendo y otros en avión ¡ojo! y la autoridad legítima ni la ponen en duda ni la cuestionan le ponen una vela a Dios y otra al diablo y eso no puede ser entonces Monseñor Williamson hay que desenmascararlo o corregirlo y no tiene otra no le queda otra y si sigue en su cuento forma parte de la cosa como una gran empresa tiene cerveza y cerveza cerveza si no te gusta la Coca-Cola tienes Pechicola y si no Coca-Cola o lo que sea siempre hay el sustituto del contrario manipulado por el mismo mercader si podemos decir así por encima porque los otros ni cuenta se dan la competencia aquí pasa exactamente lo mismo y resulta que me tengo que pelear yo más con los de Monseñor Williamson que con los de Monseñor Fellé porque los otros tienen cola de paja ni hablan en cambio a este si le salen tigresillos o gatos y bueno y lo digo por caridad y hay que dejar de ser estultos y no es una palabra ofensiva estúpidos como nos hacen creer que están en las escrituras y ahora sacadas justamente para decir el padrecito que diga uy que mala palabra no es ninguna mala palabra mala palabra es decir una palabra grosera pero decir estúpido no es grosero puede ser ofensivo como lo diga o puede ser una realidad y por eso infinito el número de los estultos o más encastizo de los estúpidos o imbéciles o de las vírgenes bobas loquitas porque la estupidez es una especie de locura y me da risa porque oyendo hace poquito una conferencia del padre Sánchez Avelenda que dice después de la conferencia en Chile y en las preguntas y dice estúpidos y dice bueno es la primera vez en la conferencia que digo una mala palabra eso demuestra ya lo que significaba en la Argentina y en el mundo católico la palabra estúpido eso es lo que choca de mis sermones por eso dicen que yo soy orgulloso oiga pero que tiene de malo que yo diga estúpido a lo que corresponde que quiere que le diga acaso la estupidez no es una de las secuelas del pecado es contra la sabiduría si la sabiduría es el primer don que me conculca el don de sabiduría del espíritu santo la estupidez ah pero si yo lo saco de la biblia lo saco del contexto y lo devuelvo mala palabra como en la Argentina de hecho es y aquí en Colombia también un poco no tanto pero también entonces pues a mi no se me pela la lengua porque sé como cuando lo digo y con fundamento otra cosa es que para nuestros oídos feminoides de falsa espiritualidad perjudiquen violen las orejas de las vírgenes bobas ese ya no es mi problema el que quiere ser virgen boba para el infierno ahora si yo hablo a las vírgenes inteligentes ya ven y esto no lo digo por ustedes lo digo por todo porque como estos sermones se publican se oyen en todo el mundo hasta en el Vaticano pues bien mis estimados hermanos que nos quede claro que también queda no solamente condenada la solicitud terrena y su concretización la avaricia sino también el catolicismo liberal ya el liberalismo es una herejía y el católico liberal queda también condenado porque le pone una vela a Dios y otra al diablo no se puede servir a dos señores porque se estimará uno y se despeciará al otro no hay nada que hacer pues que nos quede claro y que así entonces nos mantengamos firmes en la verdad y en la verdad buscando el reino de Dios y todo lo demás se me dará por añadidura en nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo esta es Radio Cristiandad la voz de la tradición católica luchando para que Cristo reine de Dios de Dios Gracias.